Mucha gente va a recordar este 2020 como una travesía por el desierto. 2020 es el año que nos robaron, este es el año que nos encerraron, el año en que perdiste tu bar o que tu pareja cerró su tienda o el que tu hermano tardó siete meses en cobrar un ERTE y no tenía ni pa' comer. O peor aún, el año en que murió tu padre o tu mejor amigo por culpa de un puto virus al que nadie había invitado a la fiesta. El año que nadie merecía y en el que nos cayeron encima todas las plagas de Egipto. Hace días que te observo, montado con los dedos, muchas veces te has reído, una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. 2020 ha sido el año en que nos han quitado todo. Los besos y los conciertos y los abrazos y los orgasmos y las citas de Tinder y hasta las ganas de vivir. Porque ha sido el año en que todo el mundo podía morir. Aquí y ahora. Sin cita previa ni acuse de recibo. Sin entierro ni despedida. Sin aviso ni honores en la partida. Por algo tan pequeño y tan microscópico que se coló en nuestras vidas sin que lo viéramos venir. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Como todo lo malo, como todo lo jodido, como todas las montañas inescalables Y los túneles kilométricos y tan oscuros que en lugar de túneles parecen agujeros negros Que están ahí para engullirnos Como toda esa mierda pasará Y llegaremos a la cima y cruzaremos al otro lado Es cierto que algunos se quedarán por el camino De hecho muchos ya se han quedado Pero otros lo conseguirán Y ahí caeremos en la misma trampa de siempre Nos olvidaremos del peligro Y ese peligro no es el coronavirus Que también ese peligro es olvidar que antes de morir hay que vivir Y que como decía Pau Dunés Ahora más que nunca, vivir es urgente ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego A romper el hielo Y recubre tu silencio Suéltate y ahí cuéntame Que aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues Grita Este 2020 ha sido el año en que hemos enterrado a Pau Dunés Y si algo he aprendido No solo de sus canciones Ni de sus libros Ni de sus conciertos Sino sobre todo de sus acciones Es que antes de que te destroce el virus O el cáncer O un resbalón en la ducha O una caída en la etapa 1 O en la 5 de la Titan Desert O un camión que se despista por la carretera Y te hace añicos Mientras entrenas en bici Un martes cualquiera A las 12 del mediodía Por la Nacional 2 Antes de eso Hay que disfrutar Y hay que correr Y hay que apretar Y arriesgar Y empujar Y empotrar Y ganar Y perder Y aprender Y errar Y saltar Y vivir Y disfrutar Joder Que a eso hemos venido Y todo lo demás Está de más ¡Vamos, Javi! 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 Hace tiempo alguien me dijo Cual era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno Se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico En qué consiste el misterio Que no es cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo Tú me agarras por el vuelo Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarro todo el rato Y si quieres más pues Grita 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 Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita 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 Gracias por ver el video.